Mientras tanto, yo le voy a comentar lo que hoy se ha hablado de parte del gobierno central. A través del Ministerio de la Presidencia han hecho una evaluación de estos 20 días de paro en Santa Cruz. ¿Cuáles han sido las pérdidas, los perjuicios? Conozca a continuación. ¿Cuáles son los resultados de este paro en Santa Cruz que, lo reitero, ha generado muerte, violencia, dolor, pobreza y hambre? Cuatro personas fallecidas a quienes expresamos nuestras más sinceras condolencias y con quienes nos hemos contactado como gobierno a través de las instancias correspondientes para acompañar en sus casos. Un caso de violación múltiple que ha sido denunciado, lamentablemente, es un hecho que se ha registrado contra una mujer. Este caso se mantiene en reserva para preservar no solamente la identidad de la víctima, sino para evitar su revictimización. Y tenemos 178 denuncias de heridos sobre las cuales también como gobierno nacional hemos tomado acciones y hay resultados que se darán a conocer a través de las instancias correspondientes. En estos 20 días de paro, un año económico aproximadamente de más de 700 millones de dólares al departamento de Santa Cruz. Cerca de 36 millones de dólares por día, como lo habíamos dicho. Estas declaraciones de la ministra han generado repercusiones en el gobernador y también en el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Volvemos a hablar del cinismo, ¿no? Y volvemos a hablar de la mentira. Todos sabemos que los que han traído gente de otro departamento a querer agredir y a querer convulsionar a la población cruceña, ha sido el gobierno. Los que nos han dejado sin combustible, ha sido el gobierno. Los que nos han dejado sin gas, ha sido el gobierno. Los que han traído a la policía para que abuse de la población, ha sido el gobierno. Los que nos han acercado ha sido el gobierno. Entonces, ¿de qué nos pueden acusar a nosotros? Somos una población que nos estamos defendiendo de tanta agresión que nos ha hecho el gobierno. Aquí solamente hay un responsable y es el presidente que no tiene ni la capacidad ni la voluntad política para poder solucionar los problemas de una región. Nosotros lo que hemos visto el día de hoy respecto a esos fallecimientos, lo lamentamos muchísimo y hemos mandado una comisión para que pueda prestar ayuda y también se hagan investigaciones respecto al tema. Y le vuelvo a decir, esto se acaba solamente con que el gobierno escuche el pedido de Santa Cruz y deje de hacerse lo de los oídos sordos. La fecha del censo en el país está todavía en incertidumbre. En las próximas horas, ya a través del viceministerio de comunicación, se ha anunciado que existirá un decreto con esta fecha exacta. Escúchese lo que dice la autoridad. En las siguientes horas, eso se está viendo también de acuerdo al tratamiento, pero eso ya se va a dar a conocer también al nuevo pueblo boliviano. Lo que queremos decirle es que hay que darle certeza, certidumbre, un trabajo responsable sin menospreciar un trabajo que han realizado muchos técnicos a la cabeza también y con este acompañamiento de organismos internacionales. Entonces eso se va a dar a conocer y lo vamos a hacer de manera oficial como corresponde a través de una nueva normativa que fije esta fecha, pero sobre todo diciéndole al pueblo boliviano que está garantizando la calidad y la cobertura total de los bolivianos. Eso es muy importante. Y los recursos, como ya lo hemos anunciado, el presidente Luis Arce había hecho ese compromiso en reiteradas oportunidades, están para la gestión 2024. Vamos a sacar a partir de este trabajo la fecha que se va a anunciar y también el compromiso de los recursos.